...con la masa de los panqueques, masa de panqueques clásico. Si no sabés hacer masa de panqueques... No hagas panqueques. No, te lo enseño a hacer ahora. Claro, chicos. Despacito te quemes, no te quemes. No te quemes. Escuchame, harina. Sí. Vaso de licuadora. Sí. ¿No tenés vaso de licuadora? No lo hagas. Muy simple. Perdón, si no tenés vaso de licuadora es porque no tenés licuadora. No tenés licuadora. Porque te rompió el vaso. No, a veces se rompe el vaso. A veces se rompe el vaso. No, les voy a enseñar. Hacerlo en licuadora que de verdad va a ser muy fácil. Voy a venir por acá. Hoy si quieren les propongo que se pase a chacernos. Ah, bueno. Vengan para este lado. Nos vemos. Qué caballero, gracias. No, no, pero quédense cerca. Pero de este lado... No, ahora no. No, no se va a hacer. Porque voy a estar mucho de este lado y no quiero que se me queme. No lo quería. No, no, sabemos que por eso. Masa de panqueques. Arranca hundiendo un poco de manteca. Esa manteca se hace en noiset. Cuando digo una manteca, noiset es una mantequita que se empieza a tostar un poquito, que tiene como un saborcito avellana, que parece que se quema, pero no. Esa, esa quiero. Por otro lado, huevos. Huevos vas a hacerla. Un poco de leche. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Masa básica. Con esta masa haces panqueques también, ¿eh? Sí. Y si eso vas a hacer, que quedo allá. Voy a hacer panqueques, claro. Claro. Muy bien. Para los canelones. Claro. Panqueques para los canelones. Van para los canelones. Qué rico. No me perdonás una. Se puede avisar así tengo para siempre. Perdóname, decime Carolina, ¿qué es? Sí, si se puede frizar para tener hecha, para hacer dulce y salado. Pero no la masa líquida, sino el panqueque listo. Ah, perfecto. Si me vas a frizar, me frizás el panqueque listo. No te va a frizar el líquido, Santiago. Hay que envolverlo, ¿no? Por la duda. Nunca se sabe, señores. Ahora, huevo, leche, harina. Lo empezás a licuar, ¿de acuerdo? Parte, parte. Abrís el aparato. Guarda. No prendas el aparato. Lo veo bien. Miren esto. ¿Sabés que no sé dónde tengo, Nico? La masa terminada. Ahí va. La masa terminada, ¿eh? Salpica eso. A veces salpica. ¿Cómo sigue esto? Ay, chico, sabía algo que me molestaba. Toma, Daniela, para vos. Ahí va. La masa. Mirá. Sí. Me quedo acá quietito, grande. Para arriba, si querés. Masita terminada. ¿Ves que hay un poquito de harina dando vueltas por ahí? Sí. ¿Está bien? No sabía que había una cámara acá, chico. Sí, está bien. Ahí arriba. La gótica. Es la única que no usé esta. Esta es la cámara de chico. Hola, ¿cómo te vas? Dale un beso a esa cámara. Perfecto. Se me ve la entrada con esa, ¿no? Sí, la salida. La salida, todo. La panamericana. Ahí va. Bien. ¿Ves un poquito de harina en el vaso? No te preocupes. Retíralo, sacalo. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahora, yo dejo la manteca. No vas a tener que pagar una diferencia. Sí, no se preocupen. Dejo toda la diferencia. Che, la manteca. Quiero que la... La manteca le va a dar humedad y le va a dar buen sabor. Qué rico. Esto ya te lo conté. Lo hacía mi vieja. Queda buenísimo. Qué rico. Mirá esto. Ahí lo mezcló. Panqueques. Ahí va. Tiro la mantequita sobre la masa directamente. ¿Se entiende? Sí. En la misma sartén empiezo a hacer los panqueques. Como loco. Ahora, si vos podés dejar la masa descansar, por lo menos 30 minutos en heladera va a estar Pero los quiero los sallar los panqueques. Donde quédate. Te arruinaron. Perfecto. Mirá esto. Que se empiece a cocinar el panqueque es fundamental. Te vas preparando, por ejemplo, mango. Uy, qué rico es el mango. Naranja. Arándanos. Sí. Banana. Banana. Frutilla. Panqueque con banana. Fruto rojo. Hay aranda, sí. Aranda, sí hay. El dulce de leche. Hay aranda, no. Aranda, no. Aranda, sí. Son otras frutas. Dulce de leche. Acá está. Crema. ¿Querés un poco de pasta de avellanas? Sí. Pasta de avellanas, obviamente. Quiero pasta de avellanas. Pasta de avellanas. Mayo, recuerdo el alto chocolate. Italia, con cuento. Chocolate, ¿viste? Es una cosa que te vuelve loco. Yo quiero todo ponerle. Uno, le quiero poner todo. ¿Sabés qué no quise? Ahí va. Bueno, ¿eh? Chicos, yo como todo esto quedo como en cinta. ¿A qué hora empieza el noticiero? Bueno, ahí vamos. Nos olvidamos de prender la hornalla, me parece. No sabés lo que es el cinta. Después te lo voy a explicar porque... Dale. Te dije que hoy viene Marco Antonio Caponi. ¿Quién viene? Prepárense porque hoy, 22.30, se viene Sandro de América tremendo con Caponi. Vamos a ver también el casting que hizo Caponi. Porque ya vimos el de Zulibar. No gusta. No gusta como meternos en el backstage de las cosas. Queremos chusmear. Queremos chusmear todo sobre Caponi. Seguí, mi vida. Seguí. Y además prepárense para la historia de Raúl, ¿eh? Qué fresco está el día hoy, chico. No le calienta el panqueque. Te conté que... ¿Qué? No, pasa que están los chicos de Morphic. Yo no quiero dejar nada prendido para que no se me quede. Entonces aquí está frío. Perfecto. Está frío. Tengo uno preparado. Panqueque preparado. Listo. Vayamos preparando. Ahí va. Perfecto. Dame una sartén caliente. Nicolás, vení. Vení. Qué grandote. Hola, Nicolás. Hoy está bravo. Hoy está bravo. Hoy no durmió bien. Dale. Por favor. Permiso. Habló, habló. Yo mientras les voy a contar una cosita. Ahí está. Me voy a ir preparando. ¿No? ¿Vos prepara? Decime de qué ibas a hacer el panqueque en primera instancia. El primero dulce de leche. El primero básico, chicos. Clásico. Del dulce de leche clásico. Azulquita a la arriba. De la nona. De la nona. Primer panqueque. Dulce de leche. Hiciste una masa. Ahí está. Oja, que se cocine, ¿eh? Con caliente arranca. Tranqui, tranqui, tranqui. Dulce de leche. Buena cantidad. Generoso. Sí. Mucho, mucho. ¿Por qué elegís hacer un pañuelito o hacer un rollito? ¿De qué dependes, Antego Yorgini? Depende mucho del sentimiento del día. Lo como te levanto, ¿entendés? Me levanto como muy contento. Sí. Bueno, hago rollito. Claro. ¿Entendés? A mí me gusta el rollito. Me levanto un poquito más tristón. Sí. Necesito un pañuelito. Ay, mi amor. Lo enrollaste raro. Ahí está. Estás así como resfriaditos este pañuelito. Ahí va, mirá esto. Eso. Azúcar arriba, ¿de acuerdo? Lo aprenderás a hacer. ¡Fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! Era bien para ayer, ¿eh? ¡Dame! ¡Eh! ¿Eso sabía lo que pasó? El soldador. ¿Qué pasó con eso? No me dijiste que me corra. ¿Pero por qué te fuiste? ¿Te perdieron fuego? Tiene una fumadera enorme. Pero eso es lo de menos. ¿Vos te pensás que yo no tengo... Pero tiene rum. ¿Le pusiste rum-rum? Nada, chicos. Qué rum. Ningún rum-rum acá, ¿eh? Va directo esto. Esto es para los chicos. Ese me lo llevo antes. Un poquito de azúcar. Cómo me gusta cuando tiene el azúcar y queda... Mirá, mirá. ¡Apráelo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! Bueno, eh... ¡Dame fuego! Sí, poné la crema, dame. ¡Cremas! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¿Tenés un poquito de... ¡Uy, sal! Esto es un pelín. Marco Antonio Capón y la historia de Raúl. El morfi de tu vida, ¿eh? ¡Eh! ¡Todo de acá! ¿Qué más querés? ¿Panqueques? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Panqueques? ¿Panqueques? ¿Querés sopa? ¿Sopa? 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 ¿Sopa por su lado? ¿Sopa de calabaza, chicos? ¡Uy, dios! ¡Soy un chantoma! ¿Ahí está bien? ¡No, qué rico! ¿Por qué parece una obra de arte siempre? Esto es para compartir. ¡Ahí va! ¡Perfecto, chicos! ¡Qué rico! ¡Dame panqueque! ¡Dame, dame panqueque! ¿Alguien quiere esto? ¡Sí, alguien va mal!